¡Ole, ole, ole! Y ale, y ale, y ale, y ale... Hola, hola, bienvenidos a Tribuna Vélez TV. Acá estamos, nuevo fútbol de fin de semana, al menos en el ámbito local, algún partido de Copa Argentina con algún final realmente muy triste. Vélez va a jugar el próximo sábado en Avellaneda, una cancha que nos cae muy bien. Juega 17-45 frente Independiente y ahí vamos a estar, para acompañar a este anteúltimo partido de Vélez en el campeonato, esperando un buen resultado y después el partido de local frente a Lanús. Tenemos muchas cosas en el programa, tenemos un invitado muy especial. Se ha hablado mucho en la semana del Mono Vargas a Boca. Bueno, el Mono Vargas, según dijo el presidente Rapizarra hoy en TIC, solamente va a ser negociado a una entidad del exterior. Así que para la gente, tranquilidad. La gente me para, me pregunta, ¿qué pasa con Juega? ¿Se quedan Vélez? La verdad que no lo sé, porque Juega es un tipo muy cerrado, trabaja mucho y se dedica al próximo partido y nada más. Seguramente va a ser decisión en los próximos días lo que va a pasar con Juega. Yo creo que se va a quedar, al menos, no sé si es mi sentimiento o la esperanza que tengo de que así sea. Tenemos a la Peña del Sudeste, está atrás mío. Tenemos muchas cosas para brindarte. Así arranca Tribuna Vélez TV. Reunión, una noticia, un lanzamiento que desata la ira. ¡Es urgente, rápido! Recibe información muy importante. ¿Está chequeado esto? ¿Nos están matando? ¡Alguien que conteste, por favor! Se llama Manaus sin azúcar. Y es más rica que la nuestra. ¡No! Nueva Manaus sin azúcar. Sensacional éxito en todas las bocas del país. Atlanta, we have a problem. ¡Vamos, Manaus! Continuamos en Tribuna Vélez TV. Y ahora es el momento que esperan muchos, ¿eh? Es la entrada de Luli Vázquez. Hoy se vino hasta con joyas, ¿eh? Despampanante. Como ella, con su estilo, bien velezano. ¿Cómo te va, Luli? Hola, ¿cómo están? Darío, ¿todo bien? Muy bien. Linda, linda con joyas, con todo. Sí, hoy estoy toda producida. ¿La ropa de? De Sentite Guapa, ahí en Bransen, en Tuzangó. Tuzangó, muy bien. Y Alteza, en Morón, las joyas, 25 de mayo, 199. Muy bien, pleno centro ahí de Morón. Sí, pleno centro. Yo todavía no tengo ropa de Che Chaval. Pero si se recupera Gianluca Poggi, que está con alguna nana y hoy no está en el programa. Y quienes hablan, vamos a estar vestidos, digo que en el próximo programa, por Che Chaval, venís por Jonte, del lado del centro, pasás ahí segurola. La otra esquina, Marcos Paz, a mano izquierda, local, imponente en una esquina. Che Chaval, una ropa tascana, tiene de todo. Bueno, te va a gustar. Bueno. Bueno, estoy mal, ¿no? No, estás re bien. Hoy, blanco. Pero usted se lleva todas las miradas. Bueno, gracias. Y se lleva el bloque y queda sola. Yo me voy. Ah, bueno. ¿Arrancamos el bloque, Delfina? ¿Sí? Estamos al aire, ¿eh? ¿Le tomás los ojos ahí? Bueno. Está la gente de la Peña del Sudeste. Con sus hijos, con el esfuerzo que hacen en cada partido por venir a ver a Vélez. Hay de Varela, hay gente de Quilmes, hay gente de Berazategui. Ellos vienen a ver a Vélez desde lejos. Por eso los valoro y los queremos mucho. Y están junto con nosotros en esta noche grabando este Tribuna Vélez TV. Y Luli, ¿lo tenés? Vamos a hablar con Emanuel, el presidente de la Peña. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Abriendo con la nena y preguntándote a vos, bueno, las vicisitudes y cómo se formó esta Peña, ¿no? Bueno, esta Peña se formó allá en el año 2005 con un grupo de amigos, hermanos, en el que decidieron que hayan... ¿Esa quiere salir? Sí. Vos seguís, dale. Bueno, que querían que el sur tenga una representatividad en Vélez. Y bueno, que decidieron que en el sur hay mucha gente de Vélez y necesita tener un contacto con el club. Y bueno, no hay mejor forma de que haya un contacto con el club que a través de una peña. Se cayó una mamadera, así que vos vas a seguir, no hay problema. En el caso particular tuyo, ¿cómo sos de Vélez? ¿Por qué sos de Vélez? ¿Vinés de familia o elegiste Vélez por...? A ver. No, no, es muy graciosa, digamos. Yo me hice de Vélez en el año 91, 92. Yo tenía 3, 4 años, cuando mi mamá me trajo a un recital acá en la cancha de Vélez, de Yulla, un recital de Yulla. Es la hora, es la hora, ¿no? Claro, y sí. Bueno, es la hora de ser de Vélez, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, tengo recuerdos de ese día, de entrar a la cancha, de sentarme en la platea. Y te deslumbró el estadio. Sí, no, me quedé impactado porque la verdad que es un estadio hermoso, enorme, grande, y de ese día yo sé que soy de Vélez, o sea, no tengo recuerdos de haber sido nunca de otro club. Muy bien. Pueden hablar todos, sé que estaba destinado a hablar él, pero presentate, dale. Soy Leandro, bueno, nada, vivo en Quilmes, y bueno, yo también me hice, antes, cuando nací, nací en Lanús, y me hizo hincha de Vélez mi padrino, Sergio, que también nació en Ciudadela, pero se mudó, bueno, se casó con una de Lanús. Una chica de Lanús. Una chica de Lanús. Fiel oyente de tu programa, Sergio Brameña, por ahí lo... Sí, cómo no, sí. La radio, está hablando de la radio, AM670, Radio República, a las 19, Belulis, vos la escuchás. Decís que sí. Mentira, no lo escucho, no importa. Así que bueno, nada, de chiquito me regaló la Umbro, en el 94, y la ve a su lado, te enamora, la ves y te enamora. Así que nos fuimos conociendo todos como un grupo de amigos, viajando al Bondi, viendo con la camiseta de Vélez, viajando uno que ellos de Bernal a Quilmes, o de Berazategui, se veía con la camiseta de Vélez y le pasaba la tarjetita al otro. Le tocaron épocas buenísimas de campeonato, pero también le tocaron, en sus últimos años, el regreso para el sur a veces no es tan feliz, ¿no? La mayoría somos por ahí, como muchos que hay en la tribuna de la época del 90, ¿no? Que casi todos tenemos 30, 28, 32. Como yo, igual que tú. Y nada, nos fuimos haciendo de Vélez por eso, pero también los últimos 4 o 5 años, que era ir a la cancha a estar y aguantar el momento malo, y volver después de 2 horas, porque antes no teníamos auto, y volver en Bondi o en tren, lo que sea, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. ¿Pero el club a veces no le pone algún micro? No. La verdad que lo del micro fue alguna que otra vez, escasas veces, y después siempre fueron medios de nosotros, de venir como podamos, o llevar a más de la capacidad que te exige tu auto. ¿Cuántos vinieron en un forfal con un coche así? ¿Cuántos volvieron en el Corsa de Guille? ¿O en la camioneta de la Vita? ¿Alguno va cruzado para arriba, sí? En el micrófono, en el micrófono. Ahí está. No quiere hablar, ¿eh? ¿Cómo volvíamos en la camioneta? ¿Cómo podíamos? Todo apretado, pero arrimábamos a los muchachos. Hablá al micrófono. Ahí está. Dale, que sos grandote, hermano. ¿Hablá? Nada, nos juntamos en la París y volvíamos. ¿Con los chicos en la París se juntan siempre? ¿Hacen una previa con ellos? Ahí en el... Bueno. ¿Las damas no hablan? Vamos con la Jara. Fundadora. Dale. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Silvina, fui presidenta de la Peña unos años atrás, así que... Bueno, me fui a vivir a Chile unos años, así que volví. ¿Tenés un acentito? Sí, me hablo rápido, dicen. Así que, bueno, cuando puedo, ahora que soy mamá, se me complica un poco. Venir a la cancha, bueno, pero cuando puedo, me acerco. Participo. Y tu hermano también colaboró con vos mucho en esto, ¿no? Mi hermano fue uno de los fundadores de la Peña. Que ahora momentáneamente no está en la Peña, pero le mandamos un beso grande, porque ha trabajado mucho, ha colaborado mucho con la gente de vos, con Marcelo, con el Vélez Infantil de vos, que uno cuando llega en un tren a Bosques, a la derecha, llegando, yendo para el lado de La Plata, está el Vélez Infantil ahí, hay 300, 400 pibes que Marcelo y un montón de gente, les mando un beso, porque estuvieron en la cancha el otro día, ¿no? Sí, sí, alrededor de 100 personas conocieron el polideportivo, estuvieron en el club, se fueron contentos. Y hay varios pibitos que son de Vélez, ¿no? Sí, ojalá que se hayan hecho hinchas ese día. Sí, queda marcado. Si te quedó marcado con Susa, imagínate con el monito Vargas. A ver, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Cristian, vivo en Wilde ahora, hace dos años. Sí, vivía en Quilmet. Y bueno, yo también soy uno de los que arrancó la peña, con José justamente. Y bueno, ahora metiéndole a full, juntando gente, como decía Leandro. Y ahora tratamos de, como trajimos a los chicos de Bosques, bueno, por ahí hacemos otras cositas solidarias. Con River trajimos una bolsa de ropa para el chico de Chaco. Así que bueno, metiéndole todas esas cositas también, más allá de juntar gente. Y bueno, un estilo de vida es lo que tenemos también, porque bueno, nos juntamos. De ayudar, sé que hacen partidos de fútbol, choriciadas. Me han invitado y no podemos, justo yo juego siempre los sábados, estoy medio viejito, si juego el viernes, el sábado me cuesta un poquito. Pero prometí y voy a ir. Un viernes. Un viernes voy y hacemos un choricito ahí, algo hacemos. Este viernes sí, nos juntamos a los invitados. ¿A la parrilla? ¿A Luli le invitan así? A lo meten a la parrilla. Bueno, pasame con la que, atorrante aquel. Yo, ¿qué tengo? Soy Leo de Varela. De Varela. O sea, momentáneamente no estoy viviendo ahí, pero por tema de trabajo. Ok. Pero me crié ahí. Y contame un poquito, a ver, ¿cómo era el cole? Cuando arrancaban y eran de Vélez, porque estaban ustedes solos en el colegio, ¿no? ¿El loco de Vélez? Era complicado, sí. Era complicado porque no es muy común ver a gente de Vélez por allá. Estaba solo y te cargaba. Ahora yo, uno transito, yo cuando voy para aquella zona veo que hay varios grafitis de Vélez. Sí, sí, sí. ¿Alguno le meten a los solos a ustedes? ¿Quién es acá el maestro dibujante? Un maestro dibujante. Claro. ¿Ya no? Pero hay varias pintadas por Quilmes, Bernal, claro. Ah, ¿y más chicos que ustedes? Claro, sobre Calchaquía hay varios. ¿Y se encuentran así con camisetas de Vélez a diario? Sí, sí, sí. Encontramos mucha gente. ¿Y cómo, y anotan, cómo es, y le dicen que estamos en tal lado? Y a veces cuando cruzamos así gente, le pedimos el número, lo charlamos, tratamos de que se integre a la peña. La gente, te agradezco, vamos a hablar con el presidente, por eso es presidente. La gente que está viendo ahora en el sur, en Varela, que está viendo Cruce Varela, Verazategui, Quilmes, Espeleta, Plátano, toda esa zona. Bueno, ¿cómo se contacta con ustedes? ¿Cómo puede llegar a encontrarlos? ¿Tiene una página de Facebook? Tenemos Facebook, Sudeste Buenarense. ¿Vélez? ¿Vélez? Sudeste Buenarense. ¿Sudeste Buenarense? Sí, sí. ¿Sin Vélez? Claro, el logo de la peña vas a encontrar, Sudeste Buenarense, y bueno, vas a encontrar la portada con las banderas de las localidades, los escudos. Acá tenemos una que dice Quilmes, y la otra, Luli, dice Verazategui, Peña, del Sudeste. José Oscar Turuflores. Y la otra es la de Varela, ahí está. Después tenemos Twitter, es Bonarense, y Instagram también, Sudeste Buenarense. Nos pueden contactar por cualquiera de las tres redes. Pero ahí se le mete a alguien que busque Sudeste Buenarense, y la gente se debe meter mucho, porque no dice Vélez, el logo de ustedes. Pasa que ya después de 13 años, digamos que Sudeste ya es medianamente conocido en Vélez, y cualquiera que es de Quilmes, de Zatigo, de Varela, digamos que lo conoce. O la gente que es del club también te puede recomendar, porque nos han recomendado personas que no son de la zona, y se acercó gente a través de otra persona que no era del lugar. Chicos del Sudeste, la peña del Sudeste. Bueno, porque sé que también hay algo en Bosques, hay algo en Varela. ¿Lo vi a Chilaver en alguna filmación? Nos acercamos hace dos años, ¿no? Que Chila fue a hacer una especie de un... Fue a un club de... Un club de fútbol paraguayo. Ajá. Y bueno, nos acercamos nosotros como peña, lo fuimos a saludar. Yo lo conocí ese día, la verdad, me emocionó un montón. Creo que fue uno de los mejores días de mi vida, conocer a Chila. Y la verdad que siempre que haya algo de Vélez en zona sur, vamos a estar nosotros, como cuando peleó a la joya Chávez en Quilmes. Siempre lo fuimos a... A acompañar. A showball también, los jugadores. ¿Cómo es la relación con los chicos de la Peña del Sur? Porque son más de otro lado, son más del lado de Montegrande, de Lomas. Con los chicos del Sur, la verdad que somos como una peña hermana, porque se crearon juntas. Ahora, ustedes son tranquilos. El quilombo que hicieron la semana pasada fue único. Único. Todavía... Hay dos dando vueltas por acá a la puerta de la manzana. Hicimos una especie de filtro para que vengan los más tranquilos. Igual nosotros en la producción tenemos algunos medio bravos. Faltaron algunos, claro, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, y con los chicos del Sur, la verdad que una relación bárbara, juntamos a jugar a la pelota, ellos vienen a jugar, a veces nos invitan a nosotros y vamos. La verdad que... Y después, todo con agua mineral. Siempre, siempre. Gracias por ser tan de Vélez. El cariño, el abrazo. ¿Se me fue la nena? Sí. ¿Dónde está? Tráemela, tráemela que cerramos con ella. Ahí está el papá. Papá no es de Vélez, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Cerramos con estos ojos. Gracias, chicos, por venir. Vení, Luli, vení. Una diosa. Ya seguimos con más Tribuna Vélez TV. Continuamos en Tribuna Vélez TV. Bueno, ahora vamos a ver una nota que le hicimos a Leandro Fernández en la Villa Olímpica. Que bueno, lo felicitamos por el primer gol que hizo el otro día en Vélez. Así que bueno, esperemos muchos más. Ahí la vemos. Bueno, Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, te queríamos hacer unas preguntitas para Tribuna Vélez TV. ¿Cómo es un día en la vida de... en tu vida? Un día, bueno, me voy de acá al club, ya comido, me voy a dormir la siesta en mi casa. Me levanto, tomo mate, estoy en casa, juego con mi hijo. Ahí vamos al súper, si hay que ir al súper, pero... ¿Quién fue la persona clave en tu vida para entrar en el mundo del fútbol? Mi tío, mi tío siempre me llevó, me estuvo siempre conmigo, acompañándome. Gracias. 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 qué lindo. ¿Un director técnico? ¿Un director técnico? Ninguno, no me va a quedar mal con ninguno porque si no después, ¿sabes? Pero por lo menos con Heise, que es el que está ahora. No, Heise es un gran entrenador, me trajo a Kassi, que lo conozco ya de Bodo y Cruz, es un gran entrenador, pero he tenido varios y he crecido con todos. Buenísimo. ¿Un jugador preferido? Mis hermanos. Buenísimo. ¿Algún deseo que aún no se haya concretado en tu vida? No, siempre uno supone deseos, pero el deseo era jugar al fútbol y por suerte lo puedo hacer. Buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas, así que bueno, te agradezco el minuto de tu tiempo y nada, te queríamos decir si en algún momento te invitamos, vas a venir a Tribuna Belestad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si se puede, vamos a estar. Buenísimo, gracias. Bueno, Luli, usted tiene varios books. Sí, y uno de los mejores, uno de los últimos que me hicieron, en Vélez. Sergio La Pietra. Sergio La Pietra, sí, en el sexto piso. Así que si te gusta la fotografía, vení a Vélez. ¡Gracias! 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 Aquellos que nos miran nos pueden mandar fotos, videos... Sí, ahora tenemos un nuevo espacio en Tribuna Vélez, que es Vélezanos por el Mundo. Tenemos hoy a Cristian, Cristian Fiori, que nos habla desde Ibiza, nos manda un saludo. Así que bueno, cualquiera que, o sea, de cualquier lado del mundo nos puede mandar un saludo y lo vamos a pasar por Tribuna Vélez TV. Pueden entrar a las páginas, a Tribuna Vélez TV, de Instagram, Twitter, Facebook. Así que bueno... Que nos manden el material, ¿eh? Que nos manden el saludo, lo que quieran decir para Vélez y lo vamos a pasar por... Dos ciudadanos de Ibiza tenemos, ¿eh? Sí. Ahí está, Fernando Bardelas, ¿eh? Nuestro productor general y Sergio Solesi, que está... Aparte, aprovecho, porque sé que tiene un amigo en Ibiza, le mando un saludo a Glenda y a Dona, que nos miran siempre. Ah, bueno. Desde Ibiza, ¿eh? Ah, mira. Bueno, bien. Hola, Fer, querido, ¿cómo estás? Te saludo desde Ibiza, que la temporada todavía no empezó, pero bueno, hay mucha gente. Ya la isla no está tranquila como era antes, que uno estaba acá en el invierno y estaba súper tranquilo. Ahora ya hay gente a esta altura del año, empieza la primavera este fin de semana. El verano empieza más o menos en mayo, normalmente suelen venir mucha gente. Bueno, a la diferencia de lo que es en el invierno, unas 200.000 personas que vivimos aquí y en el verano unas 2 millones de personas con el turismo, que la mayoría de turismo es británico. Hay mucho turismo alemán también, holandés, italiano. Pero bueno, estamos acá en Dalvila, que es uno de los centros históricos. Estoy también en el centro de Ibiza. Hay una vista impresionante acá, que es muy bonito. Yo suelo venir mucho a moto o con el coche también. Y la verdad que, nada, es un sitio precioso. Quiero mostrarte a ti, a los Echadeveles, para el programa, mostrarles un poquito la isla. Este es mi coche, es un coche británico. Como podés ver, tiene el volante del lado derecho. Lo compré cuando vivía en Inglaterra. Bueno, me lo traje Ibiza y lo tengo siempre aquí. Es un coche 4x4. Y nada, quiero dar un paseo, así te muestro un par de cositas. Y ir a Ibiza, cuando tenía 19, 20 años, me trajo mi viejo. Mi viejo, en realidad, vivía acá ya hace muchos años. Y nada, vine acá, me enamoré de la isla. Se vive muy bien todo el año. Entre veranos viene gente que tiene muchos famosos. La isla se ha hecho muy popular, actores de Hollywood. Estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo. Y la isla ya se ha hecho muy, muy, muy popular. Muchos años, hubo mi fiesta de música electrónica. Se llamaba Lancho, como sabemos, es la capital de la música electrónica. Estamos manejando por la zona de Marina Botafog. Esta es una de las zonas más caras de Ibiza. Tenemos aquí la discoteca Pachá, que está de este lado. El Lio, que está de este otro lado. Bueno, voy a parar el coche para... Se está moviendo un poco el teléfono. Vamos a ir a mi casa ahora. Y nada. Este es mi apartamento. Te encanta cocinar. Tengo una página en Instagram de Good Food Guy, de comida saludable. Me olvidó contar una cosita. Esta camiseta que me la dio el Lobo Cordone en uno de los partidos cuando yo tenía, no sé, creo que 15 años. Está con el número 16. Acá se puede ver. Y también tengo la de Pelegrino, la de Baceda. Yo solía ir, solía esperar después de los partidos a los jugadores, hablar con ellos. Y me prometí la camiseta para otro partido. En otro partido la iba a buscar. Así que nada. La mayoría de las camisetas están en la casa de mis tías en Argentina. Tengo esta conmigo, la del Lobo Cordone. Y bueno, y el guante de Chilabert que lo agarré de la tribuna. Que eso fue algo increíble. Este es el guante de Chilabert que lo agarré en la final de la Supercopa cuando yo tenía 15 años. Estaba en la platea con mi mamá. Que bueno, que en paz descanse, que ya falleció hace 10 años. Y agarré este guante que está firmado por él porque bueno, luego fue un entrenamiento a que me lo firme. Gracias a este guante yo he conseguido muchos logros en mi vida porque es una pequeña historia, a ver si te la puedo abreviar, pero yo antes de conseguir este guante había escrito en un papel de que yo quería el guante de Chilabert. Y milagrosamente eso ha sucedido. Y entonces después de grandes, de muchos años, me gusta leer mucho, tengo muchos libros ahí, he leído libros de que cuando uno escribe algo le da una orden al subconsciente. Entonces muchos logros en mi vida después de esto, he escrito notas, no todo lo vas a conseguir, pero gracias a esas escrituras que he hecho, he conseguido muchos logros. Y bueno, nada, esto es un pequeño detalle que también quiero contar de Fernando. Un gran amigo que hemos pasado unas grandes temporadas acá en Ibiza. Y la verdad que una anécdota que puedo contar con Fernando, algo impresionante que me pasó una vez que estábamos viviendo juntos, Fernando trajo a Marley a casa. Yo estaba durmiendo y era las 10 de la mañana, me despierta y el que me despierta era Marley y me dice, yo soy Marley. Fernando le dice, ve a despertar a mi amigo. Y no sé cómo lo coleccionan en una discoteca, se hicieron amigos. Y bueno, esa es la anécdota que quería contar. Así que, bueno, nada, acá tenemos los perritos. Hola, Mac. Hola, Mac. Hola, ahí. Este es el apartamento que vivo con mi novia. Mi novia es escocesa. Y bueno, ahora está en Escocia. Estoy solo. Así que, bueno, nada, te mando un fuerte abrazo a todos los insas de Vélez. Y espero que, que nada, yo a Vélez lo sigo, lo sigo siempre, con el diario OLE, con videos. No puedo ver los partidos en directo, pero Vélez está en mi corazón y siempre que puedo, puedo ver algún partido cuando puedo. O sea que, nada, un abrazo a todos y nada. Adiós. Bueno, Luli, Leandro, tendrá que ponerse más en estado. Yo cada partido lo veo que progresa, pero también los nueve viven del gol, ¿no? Así que tendrá que convertir. Y esperemos que este sábado, que no haya peor cuña que la del mismo palo, es un dicho muy viejo, pero quizás anota contra Independiente el entrevistado. Sí, puede ser, ¿eh? Vamos a ver cómo va el partido. Es una cancha que nos cae muy bien, la cancha Independiente. Es más, Vélez está arriba del historial frente a Independiente, así que esperemos mantenernos bien arriba. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la Peña de Subeste acá, están con los papelitos en la mano. Se vino un jugador muy alto. Ah, sí. Jugó en Independiente, en Banfield, jugó... En países, se fue a... Jugó mucho en Suiza, en distintos equipos. En Suiza, Estados Unidos, Brasil. Y tiene una historia en el fútbol para contarnos, ¿no? Está igual. Bueno, usted sabe todo, ya sabe dónde jugó, lo tiene bien estudiado. Todo, sí. Muy bien, ¿lo presentamos? La presentamos, Darío. A Emiliano Dudar. ¿Cómo estás? No es Eduardo Domínguez, ¿eh? La última vez no te vi ni con Barba ni con ese... Cambian, a veces uno va tratando de buscarle la vuelta para estar en la moda, digamos. Un ciudadano del mundo. ¿Te ha tocado jugar Brasil, Argentina, varios equipos, Suiza? Sí, tuve la... Yo siempre digo que tuve la suerte de poder vivir de esto, de lo que siempre soñé. Me ha tocado conocer lugares que, de repente, jamás hubiera imaginado. Así que, nada, contento. Uno, con el correr de los años, superó por demás las expectativas que yo tenía cuando era chico. Así que estoy muy contento de todo lo que pude llegar a dar. Bueno, en un ratito más lo conocemos a fondo, a Emiliano Dudar. Nosotros nos vamos a una tanda y ya retornamos. Ahora, en Tribuna VLGV, conversamos con Emiliano Dudar. Bien, estábamos ahí anclados en los muchachos, tapiales los muchachos, vos ahí pegadito. Sí, Ciudad Madero. Ciudad Madero, en el medio está Furnier, ¿no? Sí, más o menos todo eso. La otra estación. Porque hay mucha gente que nos debe ver ahí en La Matanza. ¿De ahí quién... cómo aparecés en Vélez? ¿En infantiles? Sí, arranqué los últimos seis meses de Bavi, abajo de la platea. Ah, acá te he hecho chiquitito. De muy chiquito. Una vida en Vélez. Sí, la verdad que mi papá tenía un conocido en el trabajo, en el ferrocarril, que a su vez conocía a un delegado de Vélez y me consiguió la prueba. ¿Dónde laburaba tu viejo? ¿En qué ferrocarriles? Ferrocarriles Argentinos. Ah, ¿pero no estaba en alguna línea destinada? No, 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 porque no era maquinista ni nada, sino que estaba la parte, digamos, administrativa. Sí, sí. Y bueno, fue él que me consiguió la prueba y arranqué a los ocho años. Ajá. Así que estuve una vida. ¿A quién tuviste? ¿A Nessia? ¿A Calvanese? El Gavirra, el Toto, el Zurdo Bataglia, Pascutini, Serenelli. Serenelli, el Taka, ¿no? Sí. Tuvo muchísimo que de repente, está claro que me iba a olvidar, el Lovianco. ¿Y con quién jugabas en inferiores de pareja central? ¿Guglesich es más grande que vos? No, no, Mariano somos la misma categoría. Lo que pasa es que Mariano en esa época jugó siempre de cuatro. ¿Ah, era cuatro? Sí, él siempre fue marcador de punta. ¿Vos siempre jugaste de central? Siempre de central. ¿Primer marcador central? Siempre fui número dos. ¿Siempre dos? Siempre dos. Y siempre fui suplente. Siempre me acuerdo lo mismo. Fui suplente hasta la sexta división. ¿De quién? De dos que no llegaron. Ariel Agüero y Urwenia. Eran los dos marcadores centrales de la categoría. Y me acuerdo que uno de los partidos jugábamos contra Boca en Liniers. En sexta división. Y yo anduve muy bien, que me tocaba la posibilidad. Y demostré. Y de ahí nunca más paré, digamos. Derechito a la primera. Quinta, cuarta, tercera, primera. Sí, fue en las inferiores, fue mi mejor época, digamos, de sexta. Pasé a reserva, que me llevó Julio Falcioni. En el 99. Jugué seis meses en cuarta. Después seis meses en reserva. Y ya Julio, en ese momento, pasa a ser entrenador de primera. Y me lleva, en enero del 2000, me lleva a hacer pretemporada con la primera. Que fue una buena campaña. La estuvieron peleando primero con Falcioni. Sí, sí. Dentro de todo fue bastante buena. O sea, yo de mi lugar, habiendo tantos fenómenos como en aquella época, nunca acompañaba, ¿no? Claro, pero calculá que la Argentina estaba en llamas en aquella época. Y hubo que hacer una limpieza en Vélez y ahí apareciste vos. Sí, ahí tuve la posibilidad que, bueno, que empecé siendo suplente de Gallego Méndez. Tuve la posibilidad de debutar cuando él se lesiona. Que estuve siete partidos que Julio me da la posibilidad. Y, bueno, yo demostré también que podía estar en el plantel. Y, bueno, ahí arrancó, digamos, esta experiencia que tuve con la primera división. ¿Los goles? ¿Los goles qué? ¿Qué hiciste? Sí, los goles, sí, son... O sea, para un defensor es... No es fundamental, pero... Sí, pero cuando vas al área con la altura que tenés, es un tipo... No, está claro. Sos un punto de referencia. ¿Cuánto me dices? Está claro, 1'92. Está claro que sos punto de referencia, pero... También la realidad es que los contrarios marcan. A ver, podés medir 1'92 y te cabecea Francoñel. Está claro, está claro. O sea, la altura... ¿Te elevabas bien? Sí, considero que dentro de todo bastante bien. Este, no... Vos fijate que hay centrales que son quizá de menor envergadura que yo y quizá salta mucho más alto. El Cholo Posse en el 98, antes que juegues vos, le ganó en la cancha central un cabezazo a Carbonari. El Cholo Posse de 1'71, si me diga. Sí, sí, sí. Se elevaba mucho. Es que no pasa tanto en la altura, sino también en la belleza de jugador. Conocerla, conocer al que tiene la pegada, dónde va a ir la pelota. Exactamente. Bueno, y a ver, ¿tuviste a Falcioni? ¿A quién tuviste? Bueno, después tuve... Exactamente, no me acuerdo, digamos... Compañucci. Compañucci. Isquia. El Paton Bausa, Isquia. Fanesi. ¿El profesor Tavares? El profe Tavares, sí. El profe Tavares es muy buena persona. Excelente. Muy buena persona, tengo muy buenos recuerdos de él. ¿Y después por qué te vas de Vélez? ¿Cómo fue? No, después, me acuerdo que creo que el 2003 era, no estaban entre las prioridades de los 11 titulares de Carlos Isquia, y estábamos de pretemporada creo en aquella época en México, y me sale la posibilidad para ir a Independiente, Cabezón Ruggeri le gustaba la idea de que yo vaya para allá, le pregunté a él si iba a estar entre las prioridades. A ver, ¿jugaste y debutó Agüero? ¿Cómo es? Ya había... No, miento, después, después debuta Ariel. El Kun, estamos hablando del Kun Agüero. Sí, sí, sí. Con 16 años. Con 16, no sé si no eran 15. Sí, algo así. Algo así. Pero era muy... ¿Alguno Independiente? Era muy chiquito. ¿Alguno Independiente por acá? No, no. El sábado vamos a ver alguno, tranquilo. Pero era muy chico en aquella época. Seguramente... No me acuerdo con exactitud si estaba entrenando con nosotros, pero me acuerdo que cuando yo me voy a Independiente, él había debutado. A ver, ¿después vas a Banfield? Después me voy a Banfield, que también me lleva Julio Falcioni. Bueno, estaba en una época de mi vida que yo pensaba que me comía el mundo. Estaba con el colchicito rojo, con la zapata. Estaba con las pavadas. Con la clipse, ¿no? Exactamente. Te retaban en Belé, te decían. Sí, en Banfield también. ¿Sí? Sí, porque yo... No sé, por eso siempre uno habla de los chicos cuando pierden un poco los estribos. Y no es fácil estar en la piel de esos chicos, ¿viste? A mí me pasó y por eso yo tampoco, cuando hablan de un centurión, tampoco soy el primero en apuntarlo porque hay que estar en la piel de esos pibes que... Que reciben todo de golpe, ¿eh? Que reciben todo de golpe. Y no es fácil... ¿Y a vos te pasó? Sí, o sea, yo vengo de una familia que mis viejos son... Antes es una familia tipo, que no me sobraba nada, pero nunca, gracias a Dios, me faltó nada, que siempre me acompañaron en todo momento. Pero bueno, cuando pasé Independiente yo me fui a vivir solo y el hecho de estar en un club de repente quizás tiene más repercusión que Vélez, a nivel que vos salís a la calle y la gente te vuelve un poco más loca, que uno de vez en cuando sale a bailar. No, no, no. A ver, Independiente para mí es el tercer equipo en la Argentina. No tengo ninguna duda. Bueno, hablando de mí particularmente, yo era chico, vi todo muy de golpe, me fui a vivir solo, me compré mi casa, salí a bailar y la gente te reconoce y esas cosas a veces te hacen perder el foco. Obviamente yo lo digo con 37 años y yo lo veo desde otro lugar, pero en aquel momento se me hizo muy difícil todo ese cambio, para mí era muy grande. Bueno, ¿de ahí te vas a Suiza? De ahí me voy, bueno, me fui a Suiza, no me miento, me fui a Brasil. A Brasil primero. Tuve la suerte de conocer a mi mujer, que más o menos me pudo enderezar. ¿Es brasileña tu mujer? No, mi mujer es argentina. ¿Y te vas trabajando allá? No, 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 ella, yo la conocí acá. Bueno, nos casamos, a los dos años nació Santi ya en los últimos seis meses jugando ¿Has jugaste en dónde, Botafogo? Vasco de Gama. Sí. Tuve la posibilidad, yo digo que a veces el fútbol es loco y te da la posibilidad de conocer a tantas figuras. ¿Una cancha rara como esa no hay? Sí, es rara pero es hermosa. Es hermoso. Tiene la gramilla de grama baiana, ¿no? Y tiene los pisos de las plateas, son de mármol, o sea, es algo ilógico. ¿Y tiene los bancos de suplente atrás de un arco? Atrás del arco, exactamente. Tengo la posibilidad de jugar con Romario, de compartirle el libro. En el Estadio Anorio nunca jugó Vélez. ¿No? Nunca jugó Vélez ahí. Nunca jugó Vélez. Es un estadio viejo, pero es muy, muy, muy lindo. Es muy lindo. Y bueno, como te decía, tuve la suerte de jugar con grandes estrellas. ¿Qué jugaba en ese vasco? No, estrella, estrella era él, era Romario. Era Romario y diez más. Más o menos así era la cosa. ¿No jugaba el que le pegó a San Doná? ¿Cómo era el tiburón? El Mundo, jugaba en el Palmeiras. Ah, en el Palmeiras. Fue mi primer partido que jugué contra, en Vasco de la Gama, jugamos contra Palmeiras y me tocó marcarla a él. Y tuve la posibilidad de poder pedirle la camiseta. ¿Pero por qué no lo quiere nadie ahí en Brasil? Sí, en el Vasco lo aman. ¿Ah, sí? Sí, lo aman. Lo aman más que a Romario. Ah, mirá vos. Sí. No lo tenía esa. Sí, sí, sí. Porque San Doná es ídolo para muchos, porque le pegó esa trompada. San Doná me dice, estuve mal, me dijo un día Flavio. Porque yo le pegué, pero la pegué en Brasil. Cosa de Flavio, ¿viste? ¿Jugaste con Flavio o no? Entrenaba. Terrible. Entrenaba, me encantaba. Yo siempre, yo tengo un hijo de 11 años y le cuento a Agné Doctas, porque él me conoció jugando, pero era más chico. Él tenía 5 años cuando yo dejé de jugar y le cuento siempre que cuando tuve mis primeras, digamos, épocas en Vélez entrenando, en el año 99, que no me acuerdo quién era el entreno, creo que era, bueno, no se me viene a la cabeza. Primero fue el hermano de Solari. No, no, en el 99, ¿eh? Solari. ¿No era Manera? La Manera, sí señor. Bueno, Manera nos llevaba a entrenar, hacía una vez por semana, hacía un selectivo de jugadores de sexta, quinta y cuarta. ¿No fuiste, no viajaste a Perú vos? ¿Con el cristal? Sí, hice un gol. Hice el gol, el gol de cabeza. Sí, después le bajó una pelota a Fabrizio Fuentes. ¿Vos sabés? Claro. Vos sabés que en esos tiempos, bueno, y hoy también existe, no sé si el partido creo que venía televisado, pero en el club lo pasaban, lo iban a ver todos a la confitería y el portero de Vélez estaba escuchando el partido y la transmisión llegaba 7 segundos antes, quien le relataba era yo, 7 segundos antes que la imagen de la televisión. Estaba comentando acá en Buenos Aires Hernán y no podía comentar porque yo iba mucho más adelante. Yo grité el gol tuyo, que este debe estar en algún video, por ahí lo vemos ahí, y el portero se da vuelta, el portero grita el gol, lo que está en la confitería es que está loco, todavía no habían tirado el centro, encontraste por atrás, me acuerdo. Y gritó 7 segundos antes de hacer el gol y esa es la que me cuenta siempre que la gente que lo miraba a él, cuando se dio vuelta se habían hecho el gol, no vieron el gol, después en la repetición lo vieron, el gol tuyo, que fue un partido bárbaro ese. Sí, estábamos ganando 2 a 0, después se nos ponen 2 a 2, terminando el primer tiempo, y bueno, en el segundo tiempo un centro de, creo que de Mayer Candelo, se la bajo yo el segundo palo a Fabricio y entra y hace 3 a 2. Lo recuerdo, ¿sabés qué pasó ese día? Ese día viene corriendo alguien y dice, ¿Usted es argentino? Sí, pusieron una bomba en la embajada de Estados Unidos, en Lima, ese día. Se sintió en la cancha la explosión. Tenés razón. Y a mí cuando termina el partido me llama Walter Aldava de Crónica, para salir al aire, era el único argentino que estaba. Y digo, mirá, yo estoy en la cancha, no sé lo que pasó, si hay muertos, lo que pasó en Lima, pero no había nadie más, estaba yo solo. Sí, 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 era un comentario, sí, es verdad lo que decís. Y la otra vez que fuimos, habíamos ido antes y había una toma en otro lado, bueno, cada vez que vamos a Perú pasaba algo. Y las dos veces que fuimos llovió, cosa que en Lima por ahí llueve de una vez cada seis meses. Así que es un caos Lima cuando llueve, porque no hay desagües. Y bueno, me acuerdo de esas dos cosas que habían pasado por aquellos 99, estaba hablando hace casi 20 años atrás, ¿no? Hacemos una pausita, seguimos delegando con Emiliano Dudar y después nos va a contar la historia de vida, porque él en un partido casi más la pierde. Ya retornamos. Con la compañía de Luli seguimos conversando con Emiliano Dudar y las mujeres tienen esas preguntas que son diferentes. Sí, tal cual. Y bueno, de la vida cotidiana, de... ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, nada, quería hacerte preguntas más íntimas de tu vida. Sí. Como, por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia que tuviste en los países que, o sea, en... ¿Que me tocó vivir? En Brasil, claro. Sí, con el nene, con tu familia. Sí, de repente tuve la posibilidad de tener un hijo en Brasil, donde le dejé la nacionalidad brasilera porque considero que no cambia absolutamente nada y de repente el día de mañana mi hijo si quiere ir a trabajar o quiere hacer lo que quiera puede hacerlo libremente. Y haber vivido en Suiza tantos años, o sea, es una vida muy diferente, algo que nosotros no estamos acostumbrados a que sea todo correcto y todo prolijo y todo limpio y la gente tan educada y termina siendo chocante y termina siendo aburrido y se hace difícil el día a día. Pero si uno logra adaptarse, la cosa es más fácil, digamos. Claro. ¿Y dónde te sentiste mejor? ¿En qué lugar te sentiste mejor? ¿Más cómodo? ¿Pasaste mejor la...? A ver, si yo te tendría que poner un lugar de los que viví para quedarme a vivir, será en Suiza, pero de la parte italiana porque en la parte italiana la gente es más común, más como lo que somos nosotros acá en Argentina, es más relajada la gente, no te molestan tanto con si haces ruido o no haces ruido, si no te podés bañar después de las 10 de la noche, sí, porque le molesta el ruido de la ducha. Entonces son un montón de cosas que uno no está acostumbrado y no me gusta. Cuesta, cuesta bastante, ¿no? A otras costumbres. Exactamente. Es otra costumbre completamente diferente. Sí, tal cual. Y bueno, y el hoy por hoy, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicás? Bueno, hace dos años con un socio amigo, Daniel Quintero, que jugamos juntos en Independiente, tenemos una empresa que se llama Global Sport, de representación de jugadores. Así que nada, estoy contento con eso hace dos años. Seguiste más o menos con el mismo... Sí, por el mismo rumbo, desde otro lugar. ¿Qué jugadores tienen? Tenemos un chico que está en el Atlante de México. No tenemos, digamos, jugadores de gran renombre. Está Jonás Aguirre de Central, Germán Herrera de Central, Joel Amoroso que estaba en Nubles. ¿Vas a hablar con los dirigentes? Sí, aunque no lo puedas creer. ¿Por qué no lo puedo creer? No, porque de repente, no sé, es algo nuevo también para mí, porque yo lo veía desde otro lugar y a lo primero se me dificultaba, porque no estaba acostumbrado. Pero como bueno, me encanta lo que hago, agarré y empecé a hacer un curso ahora en la facultad sobre marketing que tiene empresarial, que lo estoy cursando en la UCA para perfeccionar el inglés. La verdad que me tiene muy contento y estoy muy conforme. ¿Pero estás dentro de aquellos que pueden hacer transacciones con el nombre tuyo? Porque hay una determinada cantidad, como por ejemplo Christian Bragarnik. La empresa está, como te dije, es Global Sport, en el cual el director es Daniel. Entonces todas las transacciones se hacen a través de la empresa. El que está habilitado es él. Exactamente. Muy bien, conocemos otras facetas, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, un poquito más íntima, está bueno eso, porque nadie lo sabe. O no, siempre ven el jugador y como que la vía privada mucho no. Es que no se termina. El jugador es un momento traumático largar el fútbol, ¿no? Es decir, no juego más. El día después, ¿qué hago? Bueno. Sí, a ver, la realidad yo cuando me vine de Suiza, yo ya sabía que no quería jugar más. Estaba cansado. Es que en realidad yo tuve un accidente y lo del tema del accidente a mí me estresó por demás. Y ya mi cabeza no estaba preparada para seguir jugando. No tanto por el golpe, porque yo estaba perfecto, sino por las presiones que yo me autoexigía demasiado. Y ya llegó un momento que no podía más. Vine para acá ya con el pensamiento de no jugar, de estudiar para hacer la carrera de entrenador, porque yo creía que era lo correcto, porque quería trabajar de eso. En el transcurso del primer año del curso de entrenador, lo encuentro al chino Zárate, que en ese momento estaba en Deportivo Merlo, y me dijo si no quería estar en el plantel, formaba parte del proyecto. Y yo hacía casi 10 meses que no pisaba una cancha. Y obviamente uno siempre tiene esa... Yo siempre digo que el jugador nunca deja de ser jugador, nunca en la vida. Y entonces cuando me dijeron esa posibilidad, claro, obviamente estaba como loco. La noche anterior al primer entrenamiento no pude dormir. Y bueno, estaba como cuando recién empezaba en las inferiores de velas. Y el fútbol tiene eso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Porque el señor tuvo un episodio que le cambió la vida. Sí, bastante traumático. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver un video ahora que, bueno, sorpresa. Está lo que le pasó a él, ¿no? Sí, está lo que le pasó a él. Yo lo vi. No, yo tampoco. No es tan bueno capaz que para él recordar ese momento, pero bueno. Mira, sinceramente yo estuve un mes internado en el hospital, estuve un mes en coma, una semana en coma. Y el día, el mismo día que me dan el alta, el director del hospital, porque era un hospital neurológico, quiso que yo lo vea con él. Y la verdad, yo no podía entender cómo ese golpe que yo consideraba que era tan tonto, me podía haber causado tanto daño. Y la verdad que no me afectó nada. O sea, yo tengo la suerte, dice que el doctor me decía que el cerebro es tan inteligente que borra las imágenes malas. Y bueno, yo la verdad que por suerte no me acuerdo absolutamente nada de eso y solamente quedó en el pasado. Yo me acuerdo que te llamamos en aquella época, a los días, y bueno, ya estabas recuperado. Lo vemos y después está bien, así que está contando el cuento. Tal cual. People moving every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? Look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989? We don't want no more war. Waiting for 1989? We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different falta? Be discussing your book of rules and telling me what you see. Earth was gone to Mulvaney and tell me what you see. Elmero dom família hit the beat God 168. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿todo bien? Nada, quería saludarte en este programa que te están haciendo Una suerte de homenaje, de recordatorio De lo que viviste en Inferior de Vélez En la primera división La verdad que tenés que disfrutarlo porque son momentos únicos Y aprovecho desde acá a saludarte A mandarte un abrazo grande Y ojalá lo pueda disfrutar Dejame mandarle un saludo grande también a toda la gente de Vélez Que siempre va a estar presente conmigo Un abrazo grande para todos Saludos ahí a toda la gente Abrazo grande Chau a mí Una noticia que no es tan positiva Por suerte, con el correr de las horas Pedro llegó la buena información de que Emiliano Dudar Se recuperó, se está recuperando de la mejor manera Sufrió un fuertísimo impacto Juega en la Liga de Suiza Con un compañero, fíjate ahí Vemos la foto Se fracturó el tabique El tabique nasal, sí Como ha inducido, está saliendo y recuperándose de la mejor manera Según lo que ha comentado He tenido la oportunidad de escuchar a su mujer Ahí se desplomó Sí, y bueno Contó con la rápida ayuda de los médicos El Jumbois es el equipo en el que él juega Jugó en Vélez, en Independiente En Banfield Exactamente Juega en esa Liga Se enfrentaba al Basilea Increíble Y va a jugar la Copa UEFA también Justamente Emiliano Dudar Con su equipo, el Jumbois Participa del Grupo H Junto al Getafe de España Las noticias que llegan por suerte Son alentadoras respecto de su recuperación Bueno, el golpe parece que no fue tal Pero es la caída Los 85 kilos El 1,92 de altura Hizo una melange que lo transformó en estado de coma Y bueno, ¿cómo lo viviste vos? A ver, yo me acuerdo que estuve en coma inducido una semana Cuando me levanto Yo no sabía dónde estaba Y le decía a mi mujer que me tenía que ir Porque dentro de dos días jugábamos contra el Basilea Que era el partido donde yo me golpeé Y yo le preguntaba Me dice, no, no Pero quedé tranquilo Vos tenés que descansar Porque el doctor le había dicho que no me podía dar mucha información Porque mi cabeza tenía que descansar No tenía que pensar en absolutamente nada Entonces yo pensaba que me estaba mintiendo Y cada vez que ella se iba para casa a cuidar de mi hijo a la noche Le decía que al otro día me tenía que traer la llave del auto Porque me tenía que ir a entrenar Porque yo al otro día jugaba O sea, mi cabeza quedó previo al partido Yo obviamente después del mes que estuve internado Le preguntaba al doctor Y él me decía que bueno Que el cerebro es tan inteligente Que cuando pasa cosas tan feas Trata de borrarlo Y yo me acuerdo Es el día de hoy que me acuerdo Hasta el momento que estaba entrando en calor Y no me acuerdo absolutamente nada más De lo que pasó en el partido Para mí directamente ese partido nunca se jugó Entonces Nada, yo Cuando la gente lo ve O compañeros o amigos míos Ven fotos que yo Que el club me ha mandado videos Me ha mandado En el momento que yo me fui del club Me ha mandado libros para Estados Unidos En agradecimiento de los años que yo estuve ahí Y yo se los muestro a mi familia O a mis amigos Y tengo la posibilidad de ver las fotos esas Y la verdad que no me causa absolutamente nada Es más, el día que me dan el alta en el hospital El director quiso verlas conmigo Por las dudas de que si yo lo veía en mi casa Me iba a causar algo Y la verdad que no No me causa absolutamente nada más Es parte, o sea, yo ahora Soy un agradecido a Dios De que De que puedo estar bien Puedo disfrutar de mi familia De mi hijo Que es lo más preciado que tengo en la vida Entonces Yendo para atrás Y acordándome de lo que me decía el doctor Que yo quizá no podía caminar O no podía hablar O no podía Ver Porque un golpe en la cabeza Depende de donde te lo golpees Te puede afectar una parte del cuerpo Entonces Mirándolo de ahí Solamente tengo que agradecer ¿Al día de hoy, Emiliano ¿Tenés alguna secuela? ¿Tenés algún dolor? No, gracias a Dios no No, yo después del golpe Estuve seis meses para Digamos, para Ponerme bien físicamente Para agarrar confianza Porque obviamente Los miedos uno lo tiene No quiere que lo toquen Y es normal Pero Después seguí jugando Sin problemas Lo que pasa es que bueno Yo ya Llegó un momento Que yo ya no me sentía No me sentía bien Porque Me sentía muy observado Por la gente Toda la gente me decía No, pero vos antes Quizás lo hacías de otra manera Y ahora Lo haces diferente Quizás es por el golpe Entonces yo me sentía demasiado presionado Yo mismo me presionaba Entonces Decidí parar Porque no me estaba haciendo bien Vos sabés que no hizo falta Que Diego Camperi Le diga a las 50 personas Que hay en el estudio Silencio Porque todos te prestaron Muchísima atención ¿Le agradecemos la presencia? Sí, la verdad que sí Gracias por venir La verdad que fue Un gusto tenerte acá No, yo Bueno Agradecer Digamos A ustedes Que se acuerden De uno Como Como ex jugador del club Este Yo siempre digo Con la gente Que yo soy Inagradecido Con Vélez Porque Primero me formó Como pibe Me sacó De Digamos Del barrio Me hizo conocer Un deporte Que hoy en día Es el más hermoso Del mundo Este Me hizo hacer Miles de amigos Y miles de conocidos Y es el día de hoy Que yo voy Por otro trabajo Que tengo ahora Voy al club Y me acuerdo Y se acuerdan de mí De años atrás Estamos hablando De más de 20 años Y esas cosas Para mí son impagables Entonces son Agradecimientos Nada más Dentro de esos miles Que tenés Tenemos la suerte Nosotros los que estamos acá De ser tu amigo también Y gracias por estar Y bueno La vida sigue Ahora como empresario Gracias Gracias por la invitación Otra vez Lo vuelvo a repetir Y obviamente Nos faltó Oportunidad Para volvernos A encontrar Dentro de una cancha Mirándolo de afuera Obviamente Con el sello De Emiliano Dudar Ya se viene La gente De Creciendo Por el fútbol Con Diego Cappelletti Y también Está la gente De La Peña Del sudeste Que nos acompaña En el día de hoy Pasó Dudar Pero dejó su sello Gracias Muy bien Llegamos al final Del programa Estamos en el último bloque Y lo vamos a compartir Con la gente De Estamos con los chicos De Creciendo por el fútbol Darío Diego Cappelletti Hola Bienvenido ¿Cómo estás Darío? ¿Todo bien? Muchas gracias Sé que hace años Que la estás peleando Con los chicos Con los potreros Sos un luchador Incansable Y cada vez hay menos Potreros Lamentablemente Y la ciudad crece Y sí La ciudad crece Pero hay que dejar Un lugar a los chicos Para que se formen Porque como decía Acá estoy escuchando La nota Que hiciste Esa Emiliano Es fundamental Que los chicos Se formen En valores Y no solamente El jugador La parte deportiva Sino también La parte social Eso es lo que fomenta El potrero Que los chicos Se relacionen Que como dijo Emiliano Yo conocí Gracias al fútbol Un montón de personalidades Y me hice un montón De amigos Que eso es lo que dicen Los chicos Cuando practican el deporte Cuando vos les preguntás ¿Por qué jugás a la pelota? Para ser amigos Para divertirme O sea Genera un montón De valores sociales Que hoy me parece Que lamentablemente Se enfoca a otra cosa Y no se le haga La verdadera importancia Que es el fútbol Como inclusión Es tan importante Lo que hacen ustedes Que realmente Los chicos Sacarlos de la calle De la droga Sí Y bueno Nosotros tenemos Dos academias gratuitas Una en Plaza Hussein Desde hace cuatro años Fútbol mixto Y la otra La empezamos este año En el barrio Saldías Y vos no sabés Cómo se integran Los chicos Cómo te esperan Cuando va el profesor A enseñarle No solamente fútbol Sino Hay chicos que te dicen No, no te vayas En el barrio Saldías Dicen no, no te vayas Quédate un rato más Ah, hay una canchita Que están entre medio De las vías Enfrente del parque General Manuel Belgrano Que es el KDT Y atrás El shopping Paso al Corta Paso al Corta Ahí en ese Hay una canchita Es una canchita De ocho de tierra Que está metida Ahí en el barrio Y bueno Tratamos de utilizar Al deporte Al fútbol Más precisamente Como una herramienta De inclusión Y de formación Entonces a través Del fútbol Que está maravilloso Empezamos un trabajo Social con los chicos Oye, ¿quién te acompaña? Acá me acompañan Los cuatro colaboradores Que tenemos Son Hugo Vásquez Hola Cantado Soy profe Educación física Y entrenador Que colaboro con Diego Hace ya tres años Buenas noches Rubén Ríos También Soy DT recibido Pero me siento Un formador Tratando De cambiar La regla De juego Ya es Normal Que los chicos Se diviertan Creo que Tenía que ser normal Eso Que salgan Una sonrisa Felices Sí Eso Y el hombre Que está en la punta Sin la camiseta Porque no había cuatro No, yo no No llegué No llegué Llegué a lo último Entonces bueno Claro Bueno Mi nombre es Damián Algo raro Una vinchita Para acomodar el pelo Claro Una vinchita Con esto Mírelo con Sí, obvio Yo soy la vinchita También mirá Claro Yo también Sí, la misma Bueno Mi nombre es Damián Pereira Antes que nada Agradecerle a Luli Por haberme invitado Agradecerle a Fer Y bueno Hace varios años Que vengo trabajando Con diferentes Proyectos sociales Con diferentes Equipos de trabajo A mí lo que me sorprendió De creciendo con el fútbol Es que se desarrollaba Una plaza Una plaza Que es el lugar Donde todos fuimos felices Donde todos Aprendíamos Los mejores valores Donde quizás Situaciones comunes Cuando a un amigo Le faltaba una zapatilla Entre todos Buscamos la forma De conseguirle esa zapatilla Cosas así que bueno Después de grande Fuimos aprendiendo El valor De todas esas cosas Que la plaza nos brindó Cuando vi el proyecto De creciendo con el fútbol No dudé en apoyarlo En estos últimos dos años ¿Están trabajando Solamente en CABA Diego? Sí Por el momento Sí Y bueno Además de Las academias gratuitas Damos capacitaciones A gente De los clubes de barrio Que no se pueden capacitar Por los costos De la escuela de técnicos Que son altísimos Y nosotros creemos Que damos capacitaciones Gratuitas En el instituto legislativo Desde hace cuatro años Se anota un montón de gente Porque nosotros consideramos Que justo el fútbol infantil Que es el inicio Del chico En la parte deportiva No está dado Por gente capacitada Por diferentes razones Por los costos Porque no se le da Mucha importancia Entonces también brindamos Todos este tipo de eventos Con el objetivo final De beneficiar al chico Hay que empezar a fomentar En esta etapa de iniciación El fútbol mixto Nosotros Mediante estudios Con psicólogos Psicopedagogos Infantiles Sacamos la conclusión Que se viene haciendo También mucho En los países europeos Con muy buenos resultados Que en esta etapa Que abarca Desde los cuatro A los doce años Las chicas y los chicos Pueden competir De la misma manera Y en igualdad de condiciones Así que Esto beneficiaría también En la parte social A la convivencia Entre mujeres y hombres A respetar a la mujer A que convivan A que aprendan Las reglas de la sociedad Y esto creemos Que es un cambio fundamental También Para la formación No solamente deportiva Sino también Cívica De las personas Y bueno Nosotros lo que estamos Compartiendo Fundamentalmente Es el decálogo Que queremos Hacer un reglamento De fútbol infantil Que sea formativo Inclusivo Igualitario Y creemos que Bueno Lo que compartimos En la legislatura Son 10 puntos básicos Que tiene que tener Un reglamento Para que sea formativo En muchas ligas Dicen ser formativas Y cuando vos te fijás En el reglamento De formativo No tiene nada Entonces La idea es eso Empezar a Hacer entre todos Porque vos fíjate En AFA El reglamento Empieza de novena Para arriba O sea El fútbol juvenil No hay un reglamento Único de fútbol infantil Te agradecemos Digo La presencia a todos A los cuatro Gracias por estar Junto con nosotros Darío Yo te quiero hacer Antes de terminar Te quiero Primero Mi hijo Le mando un saludo A mi hijo Santino A mi esposa Verónica Santino y Verónica Un beso Bueno Pilar y Dante Pero Santino es fanático De Vélez Y lo ama Al monito Vargas Está desesperado Por conocerlo Lo ama Bueno, va a estar el monito Vargas Si vos quieres Lo vamos a tener sentado En aquel sillón Esta es una remera Que te quiero regalar Que fue la jornada Que organizamos Junto con Vélez Social Más que 90 minutos ¿Sí? Un día para dar Se hizo en el Polideportivo Sí De Vélez Gracias a Eugenia Pasarello Que nos invitó también Muy bien Y trabajamos mucho Con la parte social de Vélez Nosotros Así que te la quiero Tendela así Después me la das Y la tomo en la cámara Con la imagen De la camiseta Con Diego Capiletti Con la gente Que colabora con él Nos vamos al último Este es el último bloque Pero ya nos despedimos Del programa En un ratito Nada más Muy bien Estamos Llegamos al final del programa Está el invitado Se quedó Se quedó Se quedó Sí, la verdad que Está la gente creciendo Con el fútbol Sí Ahí está ¿Y acá quién está? Mirá Coca Hola Hola Vamos Manaos Miren Hace la promoción Ella es Coca Ahí está Ahí estamos Vamos Manaos Vamos Manaos La Coca de Manaos Ahí está Ahí está Bueno Tamina y se va Nosotros nos reencontramos Bueno, nos vamos Darío Para el programa número 10 Obvio Sí Estamos cerrando el 9 Y ojalá que sea con un triunfo de Biles el sábado En cancha independiente Frente al rojo Fuerza Se agarra Y a ganar Que es sudamericana Y si tenemos suerte Por ahí estamos un poquito más arriba Sí Así que bueno Gracias a los chicos A Emiliano Nos vemos Chau Hasta la semana que viene Chau